¿Qué onda? Todo lo veo muy oscuro, ojalá fuera como tú que lo tienes todo claro. Eres agua mineral, quitas la sed, rehidratas y yo, ¿yo quién soy? ¿Para qué sirvo? Ni cómo ayudarte. Toma Peñafiel, agua mineral de manantial que por sus minerales naturales rehidrata y quita la sed. Te hace tanto bien.